El gobierno de Irán ha negado este miércoles el último balance conocido de forma extraoficial de la represión de las protestas que estallaron el mes pasado, según el cual habría 1.500 muertos. Varios medios extranjeros están difundiendo mentiras, la rechazo enérgicamente, ha dicho el portavoz gubernamental Ali Rabiei, interrogado por la prensa sobre dicho balance al término de una reunión de gobierno. Rabiei se ha referido a la información proporcionada el pasado lunes por Ruters que, en base a tres fuentes del gobierno iraní, fija en unos 1.500 los muertos por la represión de las protestas en la República Islámica. El anterior balance de víctimas lo proporcionó la ONG Amnistía Internacional, que el pasado 16 de diciembre aseguró que había al menos 304 muertos. De momento, las autoridades iraníes no han dado cifras oficiales. Quizá es nuestro problema por no publicar antes la información, ha asumido Rabiei, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Isna. Es un trabajo en marcha, pero hay que ser meticulosos, ha añadido. Las protestas en Irán comenzaron el pasado 15 de noviembre en un contexto de creciente frustración por la devaluación de la moneda y la subida de los precios de productos básicos como el pan y el arroz desde que Estados Unidos reactivó las sanciones contra el país tras abandonar el acuerdo nuclear.